En este caso tenemos un Hyundai Santa Fe. Uno de sus problemas graves de fábrica es el golpe de biela del tercer pistón. Esto se da por un mal ajuste del robot en el ensamblador. Un problema que tienen los Captiva, los Chevrolet Captiva motor 1.5, es que las mangueras del turbo se empiezan a romper. Estos son los 7 peores SUV de este 2024 que más marchas de fábrica presentan hasta el momento y te lo decimos a continuación. Amigos, ¿cómo están? Locos por los autos, bienvenidos. Gracias por estar con un video más. Y como siempre estoy aquí en The Recorder con Ronaldo Reynoso de Mármula de Escape. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa magas. Amigos, hoy tenemos un programa acerca de los 7 vehículos o de los 7 SUVs menos recomendados. Pero antes, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, los SUVs, para darte el dato, son el segmento más vendido del Ecuador, y no solamente del Ecuador, sino de varios países latinoamericanos. Es el vehículo de moda. Es el de moda. Es el de moda. Es el de moda, porque todo el mundo quiere un SUV. Si le pregunto a alguien va a decir, y bien nos ha pasado, ¿no? No, es que cómo van a recomendarse, Carlos, que es un vehículo grande, un vehículo que me dé espacio, un vehículo confortable. Y sí, realmente es un vehículo que cumple mucho con esas características que quizás un hatchback no te da. Es un auto mucho más elevado, más alto, que tiene más confort, más espacio, un vehículo más familiar. Y yo creo que ha sido un producto ganador porque ha sabido cómo llegar a la familia, ¿no es cierto? Y sabemos que también es mucho más fácil venderle un producto más familiar. Ahí también va mucho el vendedor. Entonces ha sido uno de los productos más vendidos. Pero amigos, así como hay SUV que son buenos, porque hay muchos modelos de SUV que son buenos, también hay modelos que no son tan buenos, que son los que vamos a hablar en este video, que son para nosotros los peores SUV. Ojo, para nosotros, los que nosotros no recomendaríamos, sobre todo, porque para este video vamos a tomar muy en cuenta las fallas de fábrica que presentan. ¿Y de dónde son las fallas, Dami? De Cernalp y de Copico. Porque antes que nos digan, estos inventos, somos unos inventos. Entonces, no hacemos más que inventarlos e irnos en contra de los carnes. Otra chines. Otra vintracista, fascista, por entre los chinos, ¿no? De hecho, para eso, por eso, no, en este top no hemos presentado vehículos chinos. Para decir, vamos a hacer un video especial solamente de SUV chinos. Y del carro de este top, para la gente ya lo conoce mucho, que quizás sorprende porque es el Hyundai Santa Fe. El Hyundai Santa Fe es uno de los autos que presenta más fallas de fábrica. Podemos encontrar fallas en la dirección, fallas en el cierre del capó. Riesgo de incendio, que es algo muy común, amigo, que pasa ahora en los autos Kia, también en los modelos Kia y en modelos también de Hyundai. Problemas con los airbags, algo muy común. Todos estos son problemas de fábrica. Problemas de cinturón de seguridad. También tiene muchos problemas eléctricos. Y como dato interesante, porque van a decir, Sí, cuando presentamos ahora los reportes de Serna Ginecopi, ustedes verán que es solo la versión pasada, o la que actualmente, porque está poco de llegar nada más la nueva. Y la versión ITYS, que tú también pudiste probar la versión que se vende antes de esta nueva versión. Y la anterior. Todas vienen presentando un montón de fallas. El Santa Fe ha sido el modelo ápice de las fallas de fábrica. Increíble. Pero es así. Y además de eso, como dato interesante, esta nueva versión ni siquiera llega al país. Hace pocos meses nada más. Y ya tiene problemas. De hecho, hay un recoil, que es como un llamado para que, por una falla de fábrica en Estados Unidos, en la NHTSA, más de 50 mil unidades ya ha presentado problemas con los eras. Problemas y fallas de fábrica. Entonces, para mí, viendo toda la trayectoria, porque estamos haciendo la trayectoria de todas las versiones de Santa Fe, que vienen presentando problemas, como digo. Estar en Serna Ginecopi todas esas fallas, para que ustedes las puedan ver. Es bien complicado, porque no vemos que hayan hecho nada, a verlos la marca, como para subsanar. Y si aparte el nuevo modelo ya viene con este tipo de cosas, amigo, ¿qué te parece en ese caso? Para hacer esta de pastel, yo recuerdo cuando hice la Hyundai Santa Fe, que en aquel entonces... Son caras, lo peor. Caras, caras. Cuarenta y ocho mil dólares. Ahora estaba en el camioneta. Ahora sí, sí. En el suport. En el suport. Si no, en sí. Ah, es que tú hablas acerca de camionetas y te confundes que su... Que es que es cuando... Y la nueva roda ya casi los 70 mil dólares. Sí. Y ya presentó un fallo de fábrica a nada de Sanif. Sí. Este... Y cómo se devalúan, ¿no? Porque el mismo modelo, el mismo modelo que tenía en el canal, ahora cuesta cuánto? Treinta mil dólares. Veinticinco mil dólares de lo que costaba casi cincuenta mil dólares. Los sonatas se devaluaron. Los sonatas. Y no solamente los chinitos, sino también hay modelos de marca. Ah, es que nos digan, sí, es que ahí está hablando de los chinitos. Y los coreanos, ¿qué? Ahí está. Ahí está para nuestro mostrado. Los coreanos también, ¿no? Todo lo que brindan es de los coros, señores. Ya hemos platicado acerca de este vehículo. Se trata del Peugeot 3008. Este es... De todos estos vehículos, es el que menos fases tiene. Pero tiene fases. Problemas con el frenar. Fases en pernos del soporte del motor. Fallas en el tubo de combustible. Fases que son prácticamente sustentables. O sea, se puede dar una solución. Pero también son falsas. Así que hay que tener cuidado. Este Peugeot 3008. Muy bonito el diseño. Muy innovador. Muy bonito. Pues yo... Sí, muy bonito. Pues yo... Pues yo tiene muy buenos modelos. Pero el tema de los repuestos, como siempre. Así compartan plataforma con Citroën. No es lo mismo. Parecen, pero no lo son. Y además, como dato interesante. A mí, claro, amigo. Tú y la gente dirán. No, pero si son fallas así nomás de tal. Pero realmente, este tipo de fallas. Que será ese rey de copia. La misma marca. De estas fallas. Por si acaso, ¿no? Porque después hay marcas que te dicen que... Estás viendo... No, las mismas marcas en otros países. Hacen el llamado por ese tipo de fallas. Y claro. También vemos que son fallas muy sencillas y tal. Porque ellos no van a dar un llamado de... Chuta. Tengo un falla de una bomba. O de tal cosa mecánica. Y se quedan casaditos. Pero, a ver. ¿Cuál es la lógica en este caso? Es que si ya tiene fallas. Y la gente se queja. Sobre todo de 3008. Que hay mucha gente que se queja. En la sequina Peugeot es muy vendido. Ajá. Y si tú ves ahí ya puedes dar una perspectiva. Si se queja mucho de un Peugeot 3008. Y tiene tres fallas en nada. Porque el modelo tampoco es que es tan viejo. ¿No es cierto? Es un modelo actual. Pues ya te da un tema de que es un SUV. Que no puedes recomendar. ¿No? Y el resto de modelos tampoco. Porque si tienen fallas así. Sean pequeñas. Pero tienen algunas. ¿Cuáles serán las que están detrás? Porque las que es la mitad. No están aquí. Que obviamente. Estas son las que te dicen. Pero las que no te dicen. Ya sabes que. Peugeot también tienen el mismo problema. De recalentamiento. Los sensores. El cableado no es tan bueno. El cableado máximo. No. Peugeot durará unos 10 añitos. Ahora muchos dirán. Es que. ¿Qué vas a decir por 10 años? Si en 10 años ya ni siquiera voy a estar con el vehículo. Claro. Pero la persona. El segundo dueño. También la va a sufrir muy 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 mal. Por eso siempre les recomendamos. Amigos. Si ustedes se van a comprar un auto europeo. Póngale super. Por Dios. Porque es cierto. Te apoya. Cuídalo muy bien. Porque. Yo. Yo me sigo. Yo sé que hay gente que les encanta. A mí me encantan los europeos. Por el diseño. Me encanta. Me encantan los europeos. Pero los autos europeos. Los autos europeos. Realmente. Son bonitos. Buen diseño. Y mecánicamente bien. Pero el problema es que. Le pones acá. Las condiciones a nuestro combustible. Y ahí empieza el problema. Entonces. Como dato interesante. O como dato. Una recomendación es. Use super. Porque acumulan carbonilla. Porque tienen un mal sistema de regeneración. Al menos para nuestra realidad. Nuestra geografía. Nuestras condiciones climáticas. Es bien complicado. Yo. Es que quizás menos he visto que falle un poco el Citroën. Pero igual falle en algunos modelos. Y sobre todo. Y los Adi. Se le ha fallado. Van varios. Varios modelos. Pero es eso. Cuídalo mucho. Si un Citroën. Que hay un modelo europeo. Es para. Es ver. Y no me toques. Muy al pedo. Pero dígame. Porque yo he sufrido con Volkswagen. Que he tenido varios Volkswagen. Me gusta la marca Volkswagen. Desgraciadamente. Pero he sido alguien que ha sufrido. Y que ya. Es terrible. Tu amigo. Ha sufrido. Y ahí. Seguramente. El otro lado. Hay que decir. También he sufrido. Amigo. Vamos con el siguiente modelo. En este caso. Es el tercero. De este top. Hablamos de. El que no podía faltar. El Chevrolet Captive. Trajo su modelo XL. Pero al menos la versión anterior. Tiene problemas registrados. En la línea de copy. En la bomba de combustible. Desperfectos en la caja de fusibles del motor. Que es algo muy común en el Captiva. Fuga del sistema de frenos. También tiene un montón de problemas eléctricos. Y también hay que decir. Que la gente se queja mucho. La pantalla de infrotecimiento. Y sin hablar de los problemas que tiene el Turbolag. ¿No es cierto? Eso sí. Ha sido uno de los. Digamos. De los. El talón de Aquiles del Captiva. El talón de Aquiles del Captiva. En vez de sacar el toretto chido. Me quito mejor. El talón de Aquiles del Captiva. Te lo contamos. Ahora. Se trata de la T-Cross. Este vehículo. Porque ya sabemos del drama de Volkswagen. La carbonilla. Los sensores. Los cuerpos de aceleración. El sistema de inyección. Dígame. Chama. Oye. Yo no lo entiendo a Volkswagen definitivamente. Sí. Esto es. Cambien amigos. Cambien. Algún momento pasará. Y el T-Cross es un auto que se vende muy bien. Mucho. Se vende mucho. Las fallas que están sentadas en Cernag. Acerca de este vehículo. El apoyo a cabeza trasero central. Podría causar lesiones graves. Desperfecto en el amortiguador delantero. Desperfecto en el retrovisor exterior izquierdo. Y por último. Posibilidad de producirse una grieta en el eje trasero. Estos son los datos que Cernag y Indecopy. Nos están notificando. No son fallas así como que tan fuertes que digamos. Pero ya conocemos de qué pata cogeó Volkswagen. Y sobre todo hay que decir. Porque los tops que hemos visto. De SUV peores y tal. Ponen autos que no son muy comerciales. En la realidad latinoamericana. Entonces hay que poner autos que se venden bien. Y hay que decir que el T-Cross es un auto como tú dices. Muy comercial. Que la gente no quiere comprar. Pero personalmente yo. Porque hay que decir un espectro amplio. Hay gente que dice. Pero cómo vas y tal. Pero es que yo tengo que recomendar a las personas. Que quizás no tienen mucho conocimiento. Y que están esperando a ver que me compro. Y para esas personas yo recomendaría comprar un T-Cross. Por el cuidado. Por el mantenimiento que necesita. Va a ser una persona que tendrá que tener cierto conocimiento mecánico. Y tener un buen mecánico afuera. Porque eso es más difícil todavía. Un buen mecánico especialista en Volkswagen. Y eso lleva a tener un montón de problemas. La verdad. Como decimos igual en este caso. Esos son los problemas que la marca cree que tiene. Solo esos tiene. Pero atrás. O que se recale también. Tiene un montón de problemas de carbonilla. El siguiente modelo es el Mazda. El Mazda CX-60. Un SUV caro. Y hay que decir que en este top. Estamos presentando varios modelos caros. Que también se vienen después. Que tienen que tener un montón de fallas de fábrica. Y especialmente. Este auto presenta muchos problemas eléctricos. Tiene muchos problemas. Sobre todo el software. El sistema de transmisión. El sistema de frenos. Motor de combustión. Tiene el control de los cambios. Además de eso. También hay que decir. Que este auto. Fuera del tema de problemas eléctricos. Tiene problemas de fixión en la dirección. Y además de eso. También tiene problemas con la cámara VF de proceso. Ya ves. Que dice que Mazda es japonés. Y no tiene problemas. Y que no tiene fallas. Hablen de los Mazdas. Me decía. Hablamos aquí del mismo tema. Tienen las grandes alertas. Que empiezan a fallar. Y como fallan. Es lo que hablamos también. Nosotros probamos. Por ejemplo. Autos como el Tiggo 8 Pro. Que dicen. Yo sentí ese carro. Y decía. Este carro. Sin las asistencias de manejo. Marcha. Y así el carro pesadísimo. Marcha. Pero como tiene las asistencias de manejo. Claro. El manejo se siente brutal. Pero quítale las asistencias. Y ese carro va a ser pato. Muy inestable. ¿No es cierto? Pero las asistencias las ignoran. Entonces lo mismo pasa en este auto. Es un auto pesado. Que necesita de asistencias para funcionar. Como vemos. Y cuando fallan. Llegan a ser un problema de seguridad. Porque hay que decir. Que todas estas fallas. Que presentan. Son problemas de seguridad. ¿No es cierto? Son alertas de seguridad. Es muy común. En este caso decir. Que los SUV. Tienen fallas en la dirección. Fallas en la dirección. Y los Airbags. Las dos fallas. Más comunes. De la básica. Que tienen hoy en día. Los SUV en 2024. Así que pilas con la garantía. Yo sé. Yo sé. Y soy consciente. La dirección de electroasistida. Es chévere. Sí. Es súper. Sí, sí, sí. Muy suave. Muy confortable. Pero carajo. O sea. Te daña la dirección de electroasistida. Es un dolor de cabeza. Y aparte de que es un dolor de cabeza. Es muy costoso en reparar. Porque es una. No es como una cremallera. Tradicional. Sí, tienes razón. Pilas. Porque la cremallera tradicional. Automáticamente. Puedes cambiarla. Reemplazarla. Volver a conectarla. Y ya. No pasa nada. Bata que cogía mucho Suzuki. Ya ves. La cremallera de hecho. Sí, pues. Sí, sí. Si no estoy mal. El SUV. Y el nuevo es cross. Tiene el LED. Ajá. Correcto. Esto también te iba a comentar. Este Volkswagen T1. También tiene un montón. Este sí. O sea. Si estas son las falsas. Que están ahí sentadas. Oficialmente. ¿Cuáles serán los problemas. Que tiene detrás. Sabes que a veces. T1. Suena como a G. Y no para. Ídolo. Es la cura de este amor. Verás. Vamos, vamos. Desde la parte más chel. Desperfecto en el spoiler de la rueda en el eje tracer. Desperfecto en el módulo LED. Desperfecto en la fijación del spoiler. Posible desperfecto en el techo corredizo. Posible desperfecto en el amortiguador. Posible desperfecto en la rótula de lantel. Posible desperfecto en el airbag del pasajero. Y positivo para no comprar. Positivo para no comprar. Desde güeyes. Acaba de salir positivo para. Antes. Antes que nos digan. Pero es que ya. Ahí están. No están recomendando el carro. No, no. A ningún momento. Nosotros vean. Ustedes son libres. Ustedes son libres de comprar. Ustedes son libres de comprar. Ustedes son libres de su dinero. Tranquilos. Vayan. Si a ustedes les gusta el modelo. Vayan. Cómpreselo. Pero después. No me estarán diciendo. Chutes que yo me compré. Ayúdame con la garantía. Por favor. Y hemos tenido casos. De que hay gente que se queja. No es que yo primero les decía. Que ustedes son odiadores de los chinos. Luego ya se compra el chino. Ya tienen problemas. Y ahora hay la sangre de todo. Después de días. Están veniéndose con el guardia de la. Amigo. El siguiente modelo que te tengo para contar. Es en el último de este top. Es el Forexplot. Lo presentamos también en los autos. Con más fallas de este 2024. Y es un auto que tiene un montón de desperfectos. Presenta problemas de defecto con el tono de montaje. De diferencial trasero. Problemas con intermitencia en la cámara reversa. No funciona muy bien. También tiene desperfectos en el bastidor del motor. Tiene también un desperfecto del parachoques frontal. Y además. Como siempre. Y es ya. Lo que siempre se ve casi en todos los modelos. Que fallan de fábrica. Fallas en los airbags. Esta vez laterales. Es ya para decir. Que extraño. Oh que sorpresa. Fallas en los airbags. Porque. Ay carrito. Carrito. Como te da. Como te dañas. Y estás tan mebito. Uy. Uy. Porque. Si es. Es complejo. Amigo. Y terminando este top. Yo se te quería preguntar un poco. Este. Pregunta. Pregunta. Porque. Yo tengo una pregunta importante. Porque a ver. Que hace que la gente. Compre más de un SUV. Porque sobre todo hay que decir. Hay para mí hay modelos. Que para una necesidad. Está mucho mejor un hatchback. Y para otra necesidad. Mucho mejor una camioneta. Yo te voy a dar la respuesta amigo. Te voy a dar esa respuesta. Hermano mío. Levanta la mano. Levanta la mano. Hagan a la gente que ama. Así. ¿Sabes por qué compra la gente SUV? Yo te voy a dar mi teoría. Muy personal. La gente. Actualmente. Está comprando estatus. Antes de ser calidad. Pero si amigo. Tú tienes razón. La gente compra un poco más de estatus. Porque para mí. La pick up. Cumple mejor el papel. Ahora sobre todo. De un SUV. Que te da mucho mejor la característica. Hasta de carga. En la parte de atrás. Es justamente activa de eso. Pero hay gente. Que nosotros le hemos dicho. En este aspecto. Y de hecho. Hay amigos. Que nos dicen. No es que yo quiero comprar un SUV. Y tal. Dicimos no. Pero para qué. Si tú tienes un. Un emprendimiento. Un negocio. Cómprate mejor. Una camioneta. Una Heidelum Style. No. Es que. Es que esa es fea. No me gusta porque es fea. A mí me gusta tal SUV. Porque me parece bonito. Porque me gusta tal. Y tú dices. Pero tendría costándote más. Y quizás la otra camioneta. Mucha más facilidad. Sí. Tú le podrás equipar. Como tú quieras. Pero si me parece como. Tienes toda razón. Es que amigo. Y para concluir. Para mí. Los SUV. Que actualmente se están vendiendo. Sea chinos. Coreanos. Japoneses. Lo que sean. Todos están lanzando. A la onda del 1.5. O el 1.5 turbo. O a la motorización turbo. En general. Ahí es el punto. En que te dicen. No. Es que es un motor económico. A diferencia de una camioneta. Que te viene a partir de motorizaciones 2.0. Ya. Claro. Ahí es el gancho. Y hasta el quip. ¿Me acuerdo cuando se le dijo? Ah. Es verdad. Decía. Yo. Cuando nosotros vimos las imágenes. Nos imaginamos otro auto. Pero cuando llegamos a ver. No. Dices que tienes sensación de SUV. Pero si ya le daba el techo a la cabeza. Entonces. Claro. Hoy en día. Quieren acomodar. Para que todo sea SUV. Y los hatchbacks. Están desapareciendo de a poco. Ya no hay mucho hatchback. Neocamóviles. Exacto. Hay coletaditos. Estrabóviles chinos. Y eso ya lo hablamos. Hace algunos programas. En que los vehículos. A los chinos. Les va bien fabricando vehículos. Hay oxamóviles. Pero no entendemos. Por qué extraño razón. No lo hacen ni más. Y ahí también llegamos al punto. En el que quizás. Los SUV. Llegan a ser mejor. Son más rentables. Más rentables económicamente. Que el tema. Porque es lo que decimos. Si es que a un hatchback. Le pones. Le haces más altito. Le pones un poco más de equipamiento. Puedes venderlo. A mayor precio. Que un hatchback tradicional. Que no te da. No puedes pasarte de cierto. O de un valor de precio. Y amigo. Para terminar. En este tema. Te iba a decir nada más. El tema de las fallas de fábrica. Que hay que decir. Que como pueden ver. Hablando de Santa Fe. Específicamente. Que no salió ese nada. Y ya presentaba fallas de fábrica. Yo sé que vamos a parecer canzones. Amigos. Pero. Traten ustedes siempre. De tener constancia. De la garantía. Si. Por favor. Traten de tener su garantía. Especificado. Muy bien. En qué tiempo. Les van a caber los repuestos. Qué partes están dentro de la garantía. Y todo eso. Si van a mantener la garantía. Porque ahora ven. Que tienen muchas fallas de fábrica. Sobre todo modelos. Hasta que ni siquiera. Salen. Y ya presentan fallas de fábrica. Así que. Tienen que ver. A mirar muy de cerca. La garantía en ese aspecto. Esa es la recomendación. Más grande que damos en este tema. Entonces en este aspecto. Si. No se pongan mucho al. Si. No. Es que mi Volkswagen. Tijuana. Es lo mejor. Que yo pude haberme contado. Y tal. Puede ser que alguien. Le haya salido bueno. Puede ser alguien. Que le haya salido malo. Pero sobre todo. Este tipo de programas. Lo que hacen. Es una guía. Sobre todo. Para que puedan establecer. Sus procesos de garantía. Porque si ustedes presentan. Un problema parecido a ese. Van a decir. Ah cierto. El Rolando me dijo. O mencioné en el video. Problema en la dirección. Yo tengo ese problema. A ver. A ver. Veamos el Cernac. Si. En The Copy. Sí tengo. Puedes presentar como constancia. Si mantienes tu garantía. Mira. Aquí está el problema. Yo tengo el mismo problema. Amigo. El anterior programa. Fue un boom. Porque estuvimos hablando. Acerca de las garantías. Y hablando del tema. Acerca de las garantías. Importante. Si ustedes van. Se acercan a una concesionaria. Y tienen alguna de estas fases. Preferible. Les recomiendo. Descarnirse en el documento. Que se encuentra en la página oficial. De In The Copy. O Cernac. Exacto. Igual aquí en el link del canal. O de los dos canales. Estarán todos los links. Para que ustedes se puedan informar. Porque vale la pena. Si ustedes tienen algún tipo de falla. Diga. ¿Sabe qué? Este problema. Están teniendo también en Chile. Y. Pues aquí. Uy claro. Miren. Desgraciadamente. No tenemos una institución así. Creo que nosotros. Hemos dado la palestra. A estas instituciones. Aquí. El cuerpo que ni siquiera conocía. No. Ni siquiera conocían. Todos ya. Cualidad. Pero por ahora es chévere. Que la gente ahora no con esto. Amigo. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras. Relación calidad precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación. Garantía. Y además. Si la reservas ahora. Tienes un 10% de descuento. Más obsequio. Así que ya sabes. Si quieres tener tu auto siempre seguro. Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano. Y quieres emprender en tu tarjeta automotriz. O ya tienes uno. Ignis es tu mejor opción. Tienen escales. Repuestos. Y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo. Ignis lo tiene. Amigos. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden también de dejar su comentario ahí abajo. ¿Qué les parece esto de su vez? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Ustedes han tenido buena experiencia? ¿O malas con alguno de estos? Pónganos ahí en los comentarios. ¿O cuál de ustedes creer que nos faltó en este top? Quizás pónganos ahí abajo. Y también no se olviden de darle like. Y suscribirse a nuestro canal. Que es completamente gratis. Y es para información para todos ustedes aquí. Cada domingo a las 8 de la noche. Y además no se olviden que por otro lado. Pueden ser miembros. Tanto de Fallas. Como de Válvula de Escape. Y bueno. Aquí nos despedimos nada más y mencionarles que Fallas.com tiene las noticias calletitas. Así de último momento. De los últimos lazanitos que me han llevado a Ecuador. Y además de las últimas tendencias automotrices actuales de este año. Es que te faltó mi carrito chino. Eso sí. Ya vamos a hacer un video de los chines. Hasta aquí lo escribo. Va a ser específico. No, va a estar muy bueno ese video. Ya saben amigos. Nos vemos para la próxima. Adiós amigos. Adiós. 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 Gracias.